El programa Creer Colombia Odebrecht en convenio con el SENA y las alcaldías municipales capacita y certifica a las personas que quieran trabajar en cualquier país del país. Que estas personas tengan la oportunidad de ingresar y seguir formándose en la organización y mejorar su perfil laboral. El módulo básico del programa Creer son 40 horas de desarrollo. Trabajamos temas en la parte de salud, seguridad, calidad, medio ambiente, psicología del trabajo. La capacitación tiene una duración de dos días. Desde las 7 y 30 de la mañana está programada hasta las 5 y 30 de la tarde. Esta capacitación le sirve no solamente para ingresar con nosotros, sino que le sirve de soporte más adelante para trabajar en otras empresas. Para brindar una mejor oportunidad y mejorar un desempeño en el trabajo que Consol nos puede brindar. Es un curso que en otras ciudades es demasiado costoso y acá totalmente se está dando gratis. De igual manera quienes ingresan a Consol deben cursar el módulo básico del programa Creer. Desarrollamos en ellos competencias específicas para la prevención de accidentes, el cuidado de medio ambiente y el trabajo en equipo y relacionamiento con los demás miembros de la empresa. Es una capacitación donde se ve parte de seguridad del trabajo, psicología, medio ambiente, enfermedades. Al integrarse a la construcción de la doble calzada, continúan capacitándose en sus diferentes oficios. Para tener personal calificado a las personas que ya están laburando con nosotros. Y nos sirve porque nosotros nos desempeñamos en este oficio, estamos en la herramienta de trabajo de nosotros. Entonces como tal nos sirve tener un certificado para nosotros poder entrar en cualquier empresa.